A veces en el fútbol se hace justicia, y hoy se hizo justicia porque salió campeón el mejor equipo de toda la Eurocopa. Y no solo desde los resultados, porque España ganó todos sus partidos, nunca empató y nunca tuvo que llegar a los penales para avanzar de fase. Si no desde el juego y desde lo colectivo, España fue el mejor, fue prácticamente superior a todos sus rivales y tuvo los rendimientos más altos desde lo individual y también, insisto, desde lo colectivo. Del otro lado estaba en Inglaterra, que muchos nos preguntábamos cómo hizo para llegar a la final. Y la respuesta es la jerarquía individual que tiene Inglaterra, porque tiene futbolistas con un nivel superlativo. Ahora, desde lo colectivo y desde el juego, fue una de las peores selecciones, no mostró absolutamente nada. Podríamos decir que fue buena defensivamente, sobre todo en el primer tiempo hoy contra España, porque lo pudo anular. Pero sin respuesta en lo que tiene que ver con el ataque. Yo todo el tiempo dije que no me gusta Southgate, que no veo que le encuentre la vuelta futbolísticamente a este equipo. Algunos me dicen, sí, fue muy bueno desde los resultados, más o menos, porque no pudo ganar ningún trofeo con Inglaterra. Pero sí es verdad que estuvo llegando a instancias finales en la Eurocopa, en los Mundiales. Pero esta Inglaterra, en un partido te salva Bellingham, en otro partido te salva Watkins, en otro partido te sale Bellingham. Porque, insisto, tiene unos jugadores con muchísima jerarquía, pero que parece que no los pueden hacer jugar juntos. Y el técnico también dice que te salva con los cambios, que los cambios son muy buenos. Sí, tampoco hay que estar muy lúcido para ponerlo a Palmer, que metió 25 goles con el Chelsea en la temporada. No hay que ser muy lúcido para meterlo a Watkins, que metió 25 goles en la temporada. Tenía un plantel con una jerarquía individual muy, pero que muy buena, que claramente no la pudo hacer... No pudo hacer que fluya colectivamente esta selección. Yo en la previa iba con Inglaterra, y miren lo crítico que estoy siendo. Porque la verdad es que yo, ya lo he dicho muchas veces, sigo al City en Europa. Y si bien estaba Rodri del lado de España, del otro lado había más. Estaban Stones, estaba Walker, estaba Foden. Entonces, me hubiese gustado que gane Inglaterra. Pero no por eso voy a dejar de reconocer que se hizo justicia porque España fue la mejor selección a lo largo de toda la Eurocopa. Y creo que a muchos nos sorprendió esta España. Porque en la previa, antes de que comience el torneo continental, los jugadores de España, muchos eran desconocidos. Y empezamos a repasar uno por uno. Unai Simón, ya lo conocemos, porque viene siendo titular en las últimas competencias que ha disputado La Roja. Pero yo decía, ¿por qué no ataja a Raya? Que es el arquero del Arsenal, que debe estar en un mejor momento. Y la verdad es que Unai Simón, más allá de alguna jugada puntual, estuvo a la altura. Por algo fue el arquero del campeón. En la defensa, Carvajal. Me parece que incluso esta temporada se lo empezó a valorar más por ese gol que hizo en la final de la Champions. Por ahí, como eres un 4 marketinero, como por ahí es más ese 4 que te rinde. Que no va a ser sobresaliente, pero que tampoco va a ser un desastre y no tiene mucho marketing. Pero Carvajal es un fenómeno. Por algo lleva tantos años siendo el 4 titular indiscutido del Real Madrid. Ahora tuvo su primera Eurocopa con España y también fue lo mejorcito. La saga central. Lenormand Laporte. ¿Quién lo tenía Lenormand? Sacando a los futboleros que se ven todos los partidos de la Liga de España. ¿Quién lo tenía? Ahora lo compró el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Pero también una Eurocopa muy buena. Laporte. Laporte jugó en el City, lo tenemos, pero está jugando en Arabia Saudita. Uno pensaba, puede llegar a tener un mal nivel. No, fue muy firme en la defensa de Laporte a lo largo de toda la Copa. De 3. Cucurela. Cucurela que en el Chelsea ya no sabían cómo sacárselo de encima. Y también tenés a Grimaldo que estaba teniendo una temporada extraordinaria en el Bayer Leverkusen. Fue el 3 durante toda la temporada. Campeón de la Bundesliga, campeón de la Copa de Alemania. Y uno dice, ¿cómo nos va a jugar Grimaldo? Bueno, lo pone a Cucurela y termina siendo vacionado en el último partido que fue en la final de hoy. La mitad de la cancha. Rodri lo tenemos todos. El mejor 5 del mundo para mí. Fenómeno. No sé cuántos de ustedes van a estar conmigo, pero me encantaría meter en la discusión por el Balón de Oro a Rodri. Por lo menos para ponerlo en un podio. Yo se lo daría a él incluso. Pero cada uno tendrá su opinión sobre qué hay que hacer para pelearlo. Que no, pero es el mejor 5 del mundo desde hace mucho tiempo. Una temporada para un 5 con 9 goles y 14 asistencias. Que me parecen números bastante altos. Campeón de la Premier, campeón de la Orocopa. Hizo una buena Champions League. ¿Por qué no? ¿Por qué no dárselo a un 5? Yo sé que es muy difícil. En esa posición es muy difícil ganar un Balón de Oro. Pero teniendo en cuenta que ya no está Messi participando. Ya no está Cristiano participando. Vuelvo a lo que digo siempre. Yo se lo daría a Messi hasta que se retire. Pero la vara bajó muchísimo. Porque estábamos acostumbrados a los que peleaban el Balón de Oro. Tengan más goles que partidos, por ejemplo. Que son estos dos monstruos que les mencioné recién. Bajó muchísimo la vara. Y no por decir esto estoy diciendo que no lo merezca Vinicius. O que no lo merezca Bellingham. O que no hicieron méritos. Porque la rompieron todo en el Real Madrid. Vinicius tuvo una temporada increíble. Fue figura para ganar la Champions. Ahora, teniendo en cuenta que la vara bajó tanto. ¿Por qué no meterlo a Rodri en la discusión? Simplemente estoy diciendo eso. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios. Fabián Ruiz. Muchos argentinos no podían creer el nivel de Fabián Ruiz. Porque nosotros lo vimos cuando jugó en el PSG con Messi. Y no le veías que era lo que demostró en esta Eurocopa, mejor dicho. Fue lo mejorcito, Fabián Ruiz, me parece. Por lo menos de la mitad de la cancha. Después de todo el equipo, me parece que también fue fundamental en el circuito español. Después Pedri, que yo ya lo tenía en Barcelona porque lo he visto también cuando ha jugado con Messi. Es un volante que me encanta. Pero por su lesión termina entrando Dani Olmo que también termina siendo fundamental. Y en la delantera, los dos pibes de los costados. Que bueno, la Min Jamal está empezando a aparecer. Ya por supuesto es novedad que seas titular con 16 años en el Barcelona. Pero un pibe de 16 años, que hace dos días creo cumplió 17, titular en la final de Eurocopa. Hay que tomar dimensión de esto. Este pibe tiene todo. Tiene todo para ser una gran figura del fútbol en los próximos años. No sé cómo estará en este momento la Min Jamal porque recién cumplió 17. Es muy chico. Y siendo muy chico fue titular con su selección en una final de Eurocopa y la ganó. Ojalá esté bien rodeado. Ojalá lo acompañen. Ojalá lo ayuden porque tiene todo para ser un futbolista extraordinario por los próximos años. Titular en el Barcelona, titular en su selección. Tiene todo. Y Nico Williams que me parece que tampoco lo tenía nadie. Morata ya sí, por supuesto. Morata hace mil años que juega. Y un día lo tenés en el Real Madrid, en la Juventus, en el Atlético, en el Chelsea. Juega en todos lados. Pero Nico Williams, ¿quién lo tenía con este nivel? La mayoría teníamos al otro Williams que tenía ese récord de jugar no sé cuántos partidos consecutivos en la liga. Porque nunca se lesionaba y se le terminó esta temporada. Entonces, después tenés a Merino que entra en el segundo tiempo. A Ollar Zaval. A jugadores así que tampoco son conocidos. Que tuvieron un buen año en la Real Sociedad. En equipos así que uno no sigue mucho. Por lo menos desde mi lugar y me parece que la mayoría de los que van a ver este video. Que le rindieron mucho al técnico Luis de la Fuente. Que cambió completamente la imagen de España después de lo que fue el ciclo de Luis Enrique. Un laburo extraordinario. Por algo Scaloni lo ha valorado tanto hace poquito en una conferencia. Pero insisto, un equipo que por lo menos en la previa tenía menos que Inglaterra. Tenía menos que Francia. Tenía menos que, no sé si Bélgica. Pero que varias selecciones que iban a competir por salir campeón. Que Alemania, por ejemplo. ¿Quién lo ponía a España de candidato? Y la verdad es que se ha lucido sobre todo desde el juego. Insisto que me parece que cuando vos jugás bien, cuando te salen las cosas. No cuando jugás lindo solamente. Cuando te salen las cosas y podés plantear en la cancha lo que quiera de tu técnico. Vas a estar más cerca del éxito. Y por eso, insisto con lo de la justicia. Hoy se hizo justicia y España salió campeón. Del otro lado de Inglaterra, era mi candidato en esta Eurocopa. Porque yo pensé que peor de lo que venía jugando antes no lo iba a poder hacer. Y sí, es difícil hablar de suerte en el fútbol. Es difícil hablar de que Inglaterra no hizo méritos para llegar a la final cuando llegó. Ahora, de verdad, los que vieron los partidos de Inglaterra a lo largo de la Eurocopa. Le costó con rivales muy inferiores. Y es verdad que a Francia también le costó con rivales inferiores. Pero las elecciones fuertes les ha costado en general. Pero fue muy malo lo de Inglaterra. Y hoy quedó demostrado otra vez. Ni siquiera podemos hablar de que estuvo muy bien toda la Eurocopa defensivamente. Porque de 7 partidos, solo en 2 pudo tener la valla invicta. En los otros 5 le convirtieron goles. Y uno con los nombres que tiene Inglaterra. Foden, Saka, Harry Kane, Bellingham. Que son los 4 que jugaron. Que tengan un poquito más de conexión. Que el técnico haya preparado algo como para que fluyan. Y no, todas fueron individualidades. El otro día Foden, que estuvo muy cerca de hacer un golazo 3 o 4 veces. Y no lo pudo hacer, pero que tuvo un rendimiento individual muy bueno ese partido. Después tenés a Bellingham. Que te salvó ese día con la chilena. Pero que también es un fenómeno. No por algo viene de jugar su primera temporada con 20 años en el Real Madrid. Y ganar la Champions. Y tiene cosas de crack. Hoy es una jugada también que se le dan. Mete un giro y un zurdazo que se pasa muy cerca. Saka. Saka hizo un temporadón en el Arsenal también. Muy influyente en el juego. En el sentido de que casi todos los ataques pasaban por él. Foden, que por ahí no tuvo su mejor Eurocopa. Es cierto. Pero también te da muchísimo ofensivamente Foden. Y lo ponían en lugares que realmente no entendía por qué jugaba ahí. Porque Foden tenía un lugar específico en el Manchester City. Donde rindió mucho. Donde metió un montón de goles. Y el técnico lo cambiaba. Un día por izquierda, un día por derecha, otro día por el medio. Saka jugando de 4 por momentos también. Stones jugando de algo diferente a lo que jugaba en el City. Que terminó siendo suplente en el City. Y yo les puedo hablar de muchos jugadores de Inglaterra. Porque yo... Está bien. Por ahí te miro un Liverpool Tottenham. Un Arsenal Manchester United. Pero seguí toda la campaña del City. Por eso tengo muchos jugadores frescos. Stones en el City jugaba casi que de doble 5. Y yendo más para adelante que retrocediendo. Pero claro, tiene a Rubén Díaz atrás. Acá por ahí, por el hecho de no tener un tipo como Rubén Díaz. Que es uno de los mejores centrales del mundo. Stones termina siendo como el último. Y no juega lo mismo en el City. Eso te lo puedo llegar a entender. Pero empezás a cambiar. Y encima, a ver. Seamos honestos. A Southgate le salieron bien los cambios en los últimos partidos. Insisto, sin ser un mago. Porque no hay que ser un mago para entender que los buenos tienen que jugar. ¿Alguien sacaría en una final a 30 minutos de que termine a Harry Kane? De verdad lo pregunto. Porque para Inglaterra Harry Kane es un Messi. Es el tipo que mete más goles que partidos que juega. Yo no lo hubiese sacado nunca. El otro día lo sacó, lo puso a Watkins y termina metiendo el gol del triunfo. Lo que sí hubiese hecho es darle más minutos a Palmer. Que tuvo una temporada de ensueño en el Chelsea este año. Después de que se fue del City a cambio de aproximadamente 50 millones de euros. Tuve una temporada magnífica. Y merecía más minutos. Incluso, yo no sé si lo saco a Foden. Porque también fue fundamental en el City. Pero si ves que con el correr de los partidos no engancha. Probá con Palmer de titular. Hoy lo terminás poniendo y te terminás salvando el partido. Qué sé yo. Siempre arrancando con el mismo once. Salvo algún cambio puntual. Siempre cambios que... 9 por 9. Después lo terminás sacando a Mainó. Y uno decía, ¿qué va a quedar? Raiz solo en el medio y todos arriba. No, Bellingham se paró de doble 5. Pero, no sé. Cosas que son realmente difíciles de explicar. Las que ha hecho el técnico de Inglaterra. Que insisto, yo creo que tuvo mucha suerte. Que no hizo méritos como para llegar a Inglaterra a la final. Pero claro, tiene un plantel que para mí es el de más jerarquía de toda la Eurocopa. Pero si no lo hacés funcionar colectivamente y no tratás de que el equipo juegue bien, es muy difícil. Por eso se hizo justicia hoy. España sale campeón de esta Eurocopa. Me gustaría mirar ustedes cómo vieron el partido en los comentarios. La verdad, después del gol de Palmer pensé que no hacíamos derecho a la prórroga. Pero España siguió intentando un gol milimétrico. El de Ollarsábal porque fue el centro justo de Cucurela. Creo que fue. Y después mostraron la repetición con el offside semiautomático que tienen allá. Que allá sí lo miden en un segundo y el partido sigue. Tardan 10, 15, 20 segundos y sigue. Acá tenés que esperar 45 minutos para que te revisen una jugada. Otro 50 para que te muestren después por qué te anularon o te cobraron un offside. Pero bueno muchachos, así fue la final de la Eurocopa. Espero que les haya gustado el video. Vuelvo con lo mismo. Díganme en los comentarios qué piensan. Suscríbanse y nos vemos en el próximo.